Si tenemos hijos tenemos que comprarle útiles, pero no se ha hablado ahorita de carestía, de que estén más caros. Siempre le aumentan. ¿Cuándo va a comprar usted? Yo compro todos los años. Pero ya este año ya fue. No promueva, no promueva. No, lo que estoy promoviendo es que no suja. Mejor mandemos gente a averiguar. Yo tengo un amigo acá que vende útiles escolares y que me dice que Ariela estará allá con ellos. Y dice que no le voy a dar cantidad porque aquí todo lo copia, pero que le va a mostrar a usted con una determinada cantidad de dinero. Depende de cómo tenga desocado usted a su hijo. ¿Cómo desocado? Desocado. Si usted lo tiene ahí, la regla tiene que ser tal, la mochila tiene que ser de tal, la cantinflora. Hoy no hay cantinflora. ¿Cómo le dicen ahora? ¿Cómo le dicen ahora? El termo. Ay. Y de mano, la marca. Y la cantinflora debe ser del mismo color o del mismo diseño de la mochila. Y antes el bolsoncito era de azulón, hombre. Igual a la lapicera. Los cuadernos tienen que tener el paisaje tal, el dibujo tal, el muñequito tal. Antes era con papel estrazo. Y con papel estrazo y los ganchos eran ataches. Y había otro con como ojos, como se llamaban, que pasaba uno del lado al cuaderno, que no era el atache. Y hoy un cipote no le agarra papel oficio. A ver que eso es un buen tema como para enseñar a nuestros hijos del consumismo, ¿verdad? Que hay que controlarlo. Ay, lo otro. Que no comprarle y que no se enoje porque los papás están haciendo un sacrificio. Yo vi a un guirro que si yo no sé hasta... Bueno, yo tengo paciencia ya porque yo cuento hasta 10 y le pido a Dios que me ayude a detenerme en muchas cosas. Pero vi a un guirro yo en esta tienda aquí de Diyunza. Ajá. Haciendo berrinches. Es que estaban un montón de tenis ahí. Un montón de tenis. Y estaban en rebaja. ¿Promoción? En promoción. Tenis que valían 3.000, los estaban dando a 1.500. Y el guirro no los quería los que estaban ahí porque dije que no había caja, que buque aquí, que allá. Que a ver si eran usados y aquel gran relajo de ese guirro. Yo ya lo sonaba. ¿Te dieron ganas que fuera hijo suyo? Cómo los hijos pueden dejar en mal... En ridículo a los padres. Y todo porque a veces no les decimos la verdad nuestra. Cuando hay, hay. Y cuando no hay, no hay. Por eso dicen que las comparaciones son odiosas. Uno no debe de comparar sus hijos con el apellido del otro, con el suyo. Y no competir cuando usted sabe que en la carrera la va a perder. Ay, voy para Miami. Y dice, ah, ¿y no tiene ni pasaporte? Hay que estar bien ubicado. O ni visa. Vivir la realidad. Vivir la realidad y transmitirles ese mensaje a nuestros hijos. No, no puedo, no tengo dinero, ahora es imposible. Hija, tengo otros gastos. O hijo, tengo que pagar esto y esto y eso. Y hay otro detalle, Cecia. Mire, a veces no es la percha, como dicen. Hay gente que puede andar la marca más sobresaliente y no se le nota. Y hay alguien que anda. Yo me recuerdo con la compañera Ariela Cáceres cuando mandaba hacer ropita a las costureras acá. Cualquiera creía que eran marcas internacionales. No sé ahora, ¿verdad? Como los tiempos cambian. Pero nadie le notaba. Nadie le notaba. Ahí está defendiendo. Que su tía le hace la ropa. Algunas. Algunas. Tranquila, Coyac. Bueno, entonces, a las 7 de la mañana con 35 minutos. Usted hizo estas mochilas. Ahí mandó una con Max Torres. Sí, mire, mire, de cuero. Me imagino que esta duraba los 9 años. No, mire, cuando yo andaba una de esas, póngala. Cuando yo andaba un bolsón de esos, si yo los usé, de cuero. Ya el que usaba de cuero era de calidad. Era de calidad. Sí, antes. No, no, no. Lo que pasa es que hoy pasó de feria, pasó de ya de vista el muñeco, el calimán, el superman, el hombre araña. Ya no la quieren. Ahora es más por caricatura. Otro detalle. Yo no hago esa campaña acá porque no sé si tendría el equipo. Pero si usted ya no ocupa algo de útiles escolares, debería de donarlo también, hombre. Hay mochilas que los hipotes, los que tienen, que no controlan a sus hijos y que no lo pueden enviar con la misma el siguiente año. No, o los que tienen capacidad también, don Eduardo, porque si usted tiene la capacidad, correcto. Y si usted tiene la posibilidad de comprarle otra mochila a su hijo, pues que bien, hágalo. O sea, tampoco eso está mal. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero si la otra mochila esté en buen estado, pues podría regalarla y entregársela a alguien. Y eso es que sería bueno una campaña, sí. Sí, porque hay muchos que lo hacen. Porque como yo pago cargado, pero fíjese que sí me gustaría, tal vez alguien aquí, tal vez alguien aquí con con conciencia social también me ayuda. Que diga, bueno, don Eduardo, porque también se mira feo, pero sí valdría la pena. Sí valdría la pena que todo aquel que tenga un útil escolar que le pueda servir a otro, que lo done, hombre. Que lo done. Mira esa mochila. No, pero yo usé esos bolsones. Entonces, es de cuero. Y usé el de azulón. Cuando usted iba con un bolsón de esos, ya era poporoila. De verdad. Sí. ¿Quién? Yo anduve maletín. Que dice que si usted ahora usaría uno de esos. Sí. De cuero, sí, como ese, sí. Yo anduve maletín y tengo uno ahí. Anduve también, anduve maletines pirujos. Ajá. Y parecía vendedor de chicas porque también usé, ¿se acuerda? Ariela Sanson, hay un maletincito ahí que uno parece ejecutivo de banco. Sí, hombre, ahí los tengo. Ahí los tengo. Buen día, me escriben. Yo regalo el uniforme anterior de mi hija y la mochila también. Y los zapatos, porque ya este año el arroz y los zapatos no le quedan. Así es. Y a otros le sirven. Yo creo que esa campaña es buena. Yo creo que esa campaña desde hoy. Ajá. Cecia y Ariela. Cecia y Ariela. Ariela y Cecia. Porque como aquí así es la cosa. Ariela y Cecia. Y Cecia y Ariela a través del programa. Solo llamadas. Ajá. Que se motive a la gente y... O en todos los programas a decirlo. No, puede venir a todos. Ajá. Puede venir a todos. Pero la coordinación, porque ahí hay más tiempo, más dinámica. Ajá. Que las muchachas jovencitas, queremos ver activa allá Milagros. Las Influencer. Queremos ver ahí a Cecia. Queremos ver ahí a Carolina. A Ariela Cáceres. A Yoselin Flores. A Carolina Lanza. Motivando a todos sus... Y utilizando el Facebook, las redes y todo de todos. Que la gente venga a donarnos aquí y en camioncitos vamos a repartir a escuelas donde realmente necesiten. Mochilas y útiles escolares. Lo que no ocupen de ya de sus niños. En buen estado. ¿Cómo usted? No, don Eduardo, ¿cómo le va a regalar unos zapatos rotos? Se limpian los tenis, hombre. No, unos zapatos rotos. Usted no puede regalarlos. Se puede restaurar, costurar una poquito. Aquí ponemos a las muchachas de aseo a bordar. Uno no da lo que le sobra, don Eduardo. Uno no da lo que le sobra, lo que ya no le sirve. No, no, no. Acepta usted. Sí, pero no lo que... No, lo que esté en malo calzado. No, lo que esté en malo calzado. A Ariela acepta. Coordinen con las muchachas. Coordinen con las muchachas. Sí, no ya está bien. Que metan todo el equipo de las... De las modelos TOC que tienen aquí. De la HOT. El equipo de entretenimiento de HCH. Y todos ahí. Sí, entonces a partir de hoy inicia una campaña de recolección de útiles escolares. Y que haga una promo que se levante, Diego. De útiles escolares, de mochilas, para apoyar a niños que no tienen la posibilidad. Hay quienes van a la escuela aún sin zapatos. Yo le voy a traer los primeros en la tarde. Ok. Hoy inicia. Nosotros mismos traigamos lo que no ocupemos. Ariela, usted tiene hijos, todos los... Primero hagámoslo nosotros, demos el ejemplo. Sí, a mi hija ya no le quedan los zapatos. Demos el ejemplo. Hay que, hay que, la onda es así. Entonces, que el que quiera donar, el que quiera sumarse a esta campaña, sabemos que son muchos a nivel nacional que lo van a hacer. Usted puede hacer los envíos a HCH Televisión Digital. Que vengan. En el anillo periférico. Le damos recibo. Mire, si aquí hubiese fuerza de voluntad, hoy aquí llenaríamos todo el espacio de arriba. Pero que no nos dé pena ayudar a otro. Que no nos dé pena ayudar a otro. Hay mochilas que los niños las dejan buenas. Sí. Pantalones, camisas, zapatos, útiles escolares, marcadores. Porque hay guirros aquí que si no van desvirgando todo, no van a clases. Discúlpeme la palabra. Porque hay gente que hasta en eso me corrige. Si no van con todo nuevecito, no van a clase. Hasta el gorro, hasta el buzo. Y eso le puede servir a otros. Mire, yo tengo unas enciclopedias cuando mis hijos estaban pequeños. ¿Les servirán? Bueno, si ya están desfasadas, mejor que las queme. Porque ahora cada centro educativo pide sus libros. Sí, ese es otro punto. Con los libros de mando. Aquí ocupamos mochilas, tenis, camisitas, pantalones, zapatos, colores, crayoles, borradores, marcadores, lápices. Y si usted los quiere dar de nuevo, venga. Y si confía, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Porque aquí no lo se trata. Yo no me gusta pedir, porque así es fácil, pedir que otro le dé a uno para uno ir a dar. Eso no me gusta. Pero yo lo que hablo es de echarle la vaca a todos. Que le echemos la vaca a todos. Hoy en la tarde, no sé si iré a estar, si Dios lo permite, porque tengo otro compromiso. Pero Ariela ya va a invitar, y Cecia, que a cualquier programa pueden venir a dejar aquí en vivo. ¿Verdad? En cualquier programa pueden venir a dejar en vivo. Y la vamos a recibir la gente, quien quiera salir bien y quien no, no tampoco. ¿Verdad? Y repito, ayudémosle a la gente, porque ya en marzo no tiene sentido, es ahora. Que no sea como la mochila en el gobierno. Porque las clases comienzan el 5 de febrero. Sí, que no sea como las mochilas del gobierno a veces. Que las dan, pero van a mitad de año. Y yo digo, y se hacen paquetitos aquí. Paquetitos, y se moviliza a lugares no anunciados. Porque si usted quiere regalar, aquí nomás en la calle le van a pedir. No, hay que ir a lugares donde más se necesita. Sí, a donde existe mayor escasez de recursos. Mire, a nivel de tenis y zapatos, hay niños que ya no les quedan. Y a otros les quedan. Bueno, ¿a quién tenemos ahí, dice usted? Aquí me escribe alguien, mi hijo saca todo lo que puede ser útil para otro niño. Y armamos dos mochilas y las damos a los niños de las personas que me ayudan en la casa. Y claro, van paquetes nuevos también, pero con ahorro del niño. Sí, hay que motivar, hay que enseñarle al niño. Exacto. Traiga a su niño usted, traiga a su niño o a su niña. Y enséñele a compartir. Bueno, ya salimos de Alex Cáceres, ¿verdad? Sí, vamos con el reporte, ya salió el reporte de Alejandra Navarro. Donde, bueno, vamos con el reporte para que nos dé los precios. Ya les hipotea también a ustedes. No, es que hablamos tanto del tema y esta campaña me tiene emocionada. Yo sé que va a ser un éxito en HCH, así como cada proyecto que se emprende. Y le invitamos, le animamos para que usted se sume a esta iniciativa. Y preparemos ya. ¿Y cómo le vamos a llamar a la campaña? No, este, ayuda, 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 ayuda escolar. Sí, sí, proyecto escolar de HCH. Ayuda a otro niño, motivemos al niño. Ayuda a otro niño o niña. Y aquí me dan una idea, necesitamos 100 comerciantes que nos traigan 10 cuballeras cada año. ¿100 comerciantes? Que traigan 10 cuballeras cada año. ¿Cómo así? Que 100 comerciantes cada uno traiga 10 cuballeras sería un gran aporte. Ah, nuevas. Nuevas. Que lo que producen las camisas. Porque recuerde que él. No, porque también, yo lo que más creo, está bien esa la propuesta. Si pudiéramos darle a todos nuevos sería bien. Sí. Pero lo ideal es que, mire, yo le digo por mi propia casa. Bendecidos los niños que puedan recibir un regalo de mi hijo. El pueblo ayudando al pueblo en el año escolar. Ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo. El pueblo ayudando al pueblo en el año escolar. Ya estuvo. Ese es el nombre de la campaña. El pueblo. Ayudando al pueblo. Enseñe quién le dio. El pueblo. Ayudando al pueblo en el año. Correcto, que usted es profesora, es inteligente. ¿Sí? ¡Alísteme la maleta! ¿Sí? ¿Sí? ¿Aliste? Así dígale usted ya a su esposa o a su esposo. Alísteme la maleta. Yo mismo también la voy a ir a armar. Voy a, porque ha estado guardada desde el año pasado, la voy a limpiar para traerla. En la misma mochila deberían de traer lo que van a dar. Exacto, en la mochila. En la misma mochila. Que Dios nos bendiga. Así es, así que multiplique. Aunque lo que queremos es compartir con el pueblo, con quienes más lo necesitan, que en el interior del país hay una necesidad extrema. Vamos a ver el reporte de Alejandra, recuerde, participe en la campaña de HCH, el pueblo ayudando al pueblo en el año escolar.